Y en otra información, varias personas resultaron heridas. Esto lo dejó un accidente como resultado, un accidente vial que se registró a la altura del río Nance, en Choloma, Cortés. Miembros del cuerpo de bombero informaron que las personas heridas fueron trasladadas a un centro asistencial en ambulancias de una empresa. Esto según lo informaron, pues el vehículo pesado chocó con un autobús de la ruta 36 que cubre la ruta Choloma-San Pedro Sula. Hasta el momento, solo uno de los heridos ha sido identificado como José Salvador Guardado Martínez, quien era el conductor de la rastra. Miembros de la Policía de Tránsito se apersonaron al lugar para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los conductores.